El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que en estos momentos el gobierno federal brinda atención inmediata de forma prioritaria a los estados afectados por la tormenta tropical Max y el huracán Lidia, entre estos Guerrero. Y están reunidos ahora, se van a Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero a ayudar. Ahí explicó que de acuerdo con el balance preliminar de los efectos de ambos fenómenos, los daños causados en Puerto Vallarta no fueron mayores, por lo que ya se está regresando a la normalidad en dicho sitio. Sin embargo, se orientarán acciones para aquellos puntos donde se tienen reportes de daños. Pero se están atendiendo caminos, derrumbes, puentes, también se va a hacer un censo de las casas afectadas en sus techos. Ya está aplicándose, tanto el plan DN-III desde el principio, como el plan Marina. Finalmente, en ese tema, dijo que pese a los daños, las lluvias han permitido que se puedan llenar las presas de varios estados que presentaban sequías. RTG Noticias, Maui Ortiz.